Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, de esa manera, algo bonito, diferente al usual porque bueno, hoy nos toca trabajar de esa manera, saludamos a Cristian y toda la banda de, por supuesto, Distrito Federal Vámonos a bailar a los ciudadanos, algo de la música nueva De esa manera comenzamos Bienvenidos hoy ¡Saca la vela! ¡Dice! ¡Y que suene de esa manera! ¡Saca la vela! ¡Dale a Nueva York! ¡Viene y ferniza! ¡Pasey y Jesse! ¡Y que suene! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que suene bonito! ¡Sueven! ¡Oye nomás como inicia de esa manera! ¡Suena bonito el piado! ¡Juanito! ¡Llea y presente la chamomanía! ¡Buena noche, señores! De esa manera comienza el sabor ¡Dice! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Víctor te ve! ¡Esa noche! ¡Venga, nada más hoy! ¡La buena música! ¡Sabrosa! ¡Dice por lo que es! ¡Donde quiera te presentamos! ¡Seguiremos dentro! ¡No ponemos salsa! ¡Vira los legendarios! ¡Las lideran legendarias! ¡Contigo, California! ¡Venga para siempre! ¡Para siempre! ¡Un poco dentro! ¡Para escribir barrujano! ¡Sincribón! ¡Toda la mano! ¡No ponga! ¡No ves! ¡Que suene nada! ¡Dale, da! ¡Que suene! ¡Yu! ¡La vida! ¡Toda la mano! ¡Saca la vela! ¡Dice para Grinke Roddy! ¡Dice que dice! ¡Al disco de las flores! ¡Sabroso! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Soy! ¡Somos como los colores! ¡Donde quiera estamos! ¡Vaigladores aquí a donde sea! ¡Los chicos, chicas, las casas! ¡Dice que gris! ¡Pisa mesa! ¡Los chicos, grámen! ¡Sinni fantasma! ¡Para moza! ¡Para vain! ¡Oye! ¡Sea percuro, puro, percuro! ¡Cari, cari, 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 cari! ¡Legor! ¡Ya! ¡Dice! ¡Samos! ¡Vete pito sin licores! ¡Venga a robar sin licores! ¡Toda moza manía! ¡Para vicos! ¡Pocho para el guri! ¡Pacar vicos! ¡Dice! ¡Lores para el truco! ¡Oye! ¡Y siempre california de corazón! ¡Venga para encantar de los nuestros! ¡Sin tantito vicos! ¡Que el sabor! ¡Suena de! ¡Echale ganchita! ¡Diempre y siempre cómo suena! ¡Todas las chanquitas! ¡Todas las chanquitas! ¡Todos los chanquitos! ¡Sanquitos! ¡Sanquitos! ¡Que suene! ¡Abrón! ¡Dice! ¡Echale el sabor! ¡Oye! ¡Esa copa ya leja! ¡Cuánto sabor! ¡Sin tantito vicos! ¡Como dice! ¡Tambares! ¡Cholos los amores! ¡Dice! ¡Vá para Julio! ¡Y toda la banda sabrosa! ¡Cholulita la grifa! ¡Abrón! ¡Igno se ve! ¡Buenas noches! ¡Ese perrucheño nos acompaña hoy! ¡Todos los novitos! ¡Todos los novitos! ¡Lovitos! ¡Lovitos! ¡Que suene bonito! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Que suene bonito! ¡Que suene verros! ¡Lovitos! ¡Lovitos! ¡Lovitos del sabor! ¡Lleve de corazón! ¡Oye! ¡Win! ¡Famosísimo Mauri! ¡Peluchín! ¡El bachín! ¡Sorvisa para chivir! ¡Para inquietra! ¡Lleve Luis de nuevo! ¡Lleve el bolsito! ¡Lleve el vestido! ¡Lleve el salsa! ¡Lleve el bolsito! ¡Lleve el bolsito! ¡Lleve el bolsito! Toda la flota, toda la rumba Y yo soy rumbero de clorezón Y sé Y son dinosís Sabroso Dale Cumbia Bello, 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 bello Escalita, la bella Piñón, terea Sabroso Dale Cumbia Sola la cumbia Una cuatecumbia Juanito Dale Cuatro al sabor La samba manía De sabor Y sé De esa manera sonamos Cuatro al sabor Y ya le dicen Los elegidos en San Juárez México, Estados Unidos Y otra vez Venga para Cheli Tony Papo, parquedito para el Fresa Para Chulga Patasvita para Chucky Siempre contigo California Sabroso Sabroso Sabores Chulgo los sabores Dale Siempre para siempre como siempre Puro, pero, pero, pero Puro, 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 pero, pero Puro Y con la pasión, Puchico, Rafi, DJ Chris, Richard Reyes, Reyes, Biddy, Fantasma, Oso, Pará, Paquim, Pará, Pará, Creer, Contigo, California El Sabomón, Propi, Barrio de Coraza, Ocho, Oídos, Sabón, Pará, La Famosa, Jocelyn, Jodito Mayor, Platoso, Fájico, Latino, Cultura, Solidera, El Famoso, Gustavo ¡Qué coraza! Desde la urbe de Chero New York, Juan Flair La Zamba Manía ¡Ca-ca-california! De esa manera, por supuesto, para todos ustedes, que bueno, nos están acompañando, bienvenidos amigos de eso, buenas noches ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca